Amigos y amigas que tengan excelente tarde, Kenia López le dan tremendo cerrón de hocico fue retada el día de hoy en la Cámara de Diputados por el diputado Leonel Godoy diputado de Morena, le da tremendo cerrón de hocico a esta pañaguada que está ardida porque no sale lo que ella quiere, que la gente ya no crea en la cuarta transformación es todo lo contrario, cada que habla Kenia López se ve de una manera desesperada de una manera que está ardida porque la gente está confiando más que nunca en el gobierno del presidente López Obrador bueno, antes de poner el encontronazo y el reto que le hacen a Kenia López los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información primero vamos a ver la participación de la chispada de Kenia López y después del diputado Leonel Godoy, diputado de Morena vamos a escuchar a la locura de Kenia López Morena hasta por cuatro minutos la senadora Kenia López Rabalán del PAN hasta por cuatro minutos y por último el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena hasta por cuatro minutos muchas gracias presidenta primero que nada hay que exigir aquí que López Obrador deje su obsesión por militarizar a México es increíble como no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país claramente lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero un policía en Veracruz gana aproximadamente ocho mil pesos nunca en toda su vida el 99% de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente nunca nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente el 99% de los mexicanos nunca nunca ¿saben por qué? porque este gobierno además genera pobreza es claro que en su obsesión de poder y de dinero el gobierno de Morena está destruyendo a los estados y a los municipios y fíjense nada más lo mezquino de este tema López Obrador desde la federación lo que hizo fue aplastar a los estados y los municipios y aquí está esta gráfica en donde claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador ¿para qué creen? para hacer entre otras cosas un montón de contratos a modo esos contratos que hoy tienen una refinería que no refina un aeropuerto que no tiene vuelos un tren maya que está destruyendo el patrimonio de los mexicanos lamentable lo que hemos escuchado aquí Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder no lo dije yo lo dice un legislador de Morena qué terrible que Morena haya claudicado que las gobernadoras, los gobernadores los servidores públicos de Morena hayan claudicado en todo aquello que dijeron iban a defender pero ahora lo único que defienden son sus contratos es su lana son los poderes brutales que tienen vamos a ganar la Ciudad de México eso lo tengo clarísimo y también vamos a ganar el país porque México ya no aguanta esta corrupción de Morena y porque claramente aquí se ve como intentando destruir a la oposición lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México tiene una pregunta senadora Kenia López Rabadán sí presidente por favor Mariano González gracias ¿qué pasó? diputado ¿ya si nos llevamos? senadora ¿usted cree que el gobierno federal tiene acuerdos con el crimen organizado derivado de lo confesado en la tribuna por un legislador de Morena? a ver es claro presidenta es claro sí diputado adelante por favor la respuesta ¿no la pregunta? adelante entonces por favor con la pregunta también que me dé su opinión de que 10 elementos de la Guardia Nacional van a ir al Mundial de Qatar a cuidar a más de 60 mil con nacionales en el Mundial de Fútbol gracias será con su respuesta voy a empezar con lo segundo le está sirviendo hablar para sus videos en TikTok solo para eso se ve que está dura la batalla entre las corcholatas ¿no? y hasta eso hay que ocupar que lamentable ojalá y cuidaran a los mexicanos en el extranjero y ojalá y cuidaran a los mexicanos en territorio nacional pero no en lugar de cuidar a los mexicanos hacen arreglos con los delincuentes son lo peor que le pudo haber pasado a este país en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica déjenme decirles y con esto concluyo urge que la Secretaría de Hacienda transfiera recursos a los municipios y a los estados de este país urge que los 32 gobernadores y gobernadoras ejerzan recursos incluyendo a los de Morena con todo y los rateros que son urge que los más de 2.400 municipios reciban dinero y puedan tener una policía eficiente que cuide a los mexicanos ya basta de los privilegios que tienen señores de Morena piensen en aquellos mexicanos que increíblemente les creyeron y confiaron en usted en ustedes y peor aún votaron por aquello que dijeron que iba a ser una esperanza la esperanza se convirtió en unos tenis caros la esperanza se convirtió en una alberca gigante en Houston la esperanza se convirtió en una casa gigante con un cine adentro la esperanza señoras y señores se convirtió en los contratos de Rocío Nale es evidente que le han mentido que han traicionado y que están robando al pueblo de México bueno amigos esto fue la participación de la gárgola de Kenya López porque está como que muy furiosa dice esta paniaguada que la cuarta transformación fue lo peor en medio de una pandemia lo peor que le ha sucedido a los mexicanos yo creo que es algo de lo mejor que ha tenido México la cuarta transformación en mucho tiempo todos los mexicanos ya estamos vacunados y gracias a que el gobierno de la cuarta transformación se movió pudieron vacunar a muchos mexicanos salvaron la vida de muchos abuelitos de muchas personas mayores con las pensiones que les dio el presidente López Obrador los abuelitos pudieron salir adelante en medio de esa pandemia que hubiera pasado si hubiera estado el PRI y el PAN en este gobierno actual en esta pandemia nos hubieran dado agua en lugar de medicinas nos hubiera incrementado la hubieran endeudado al país pues ahora amigos vamos a ver la participación del diputado Leonel Godoy como la reta a Kenia López y le da su merecido a esta habladora vamos a escucharlo presidente cuando menos cuando menos agradezco que los que hicieron uso de la palabra estén presentes porque luego tenemos AMC que habla y se retira eso hay que valorarlo piense que la semana pasada vinieron a decir que van a ganar la ciudad de México y ayer el financiero da los números de la ciudad de México malas noticias para la oposición de derecha 46% para nuestra coalición y 39% para la oposición ya veremos entonces y así como dijeron nosotros les aseguramos por todos estos números que van a perder pero fundamentalmente porque mienten fíjense habla de una casa con alberca que hace años que ya no está ahí el hijo del presidente en cambio no habla de la casa blanca que sigue siendo de la ex esposa del expresidente Peña Nieto pero además tampoco habla de que la familia Calderón Zavala de una casa que tenía de 170 metros en las águilas ahora es de 2000 metros cuadrados 11 veces más eso dicen luego que es el pasado que no como vamos a hablar del pasado eso no se puede quiero también decirles que vamos a ver si es cierto que Acción Nacional quiere combatir la corrupción no sólo porque ha defendido a delincuentes que están sujetos a proceso en México y en Estados Unidos como Genaro García Luna y como el exsenador Lavalle los defienden dicen que son perseguidos políticos ayer se presentó la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas la va a turnar la comisión perdón es que tiene una pregunta del diputado Reginaldo si usted la quiere aceptar diputado con mucho gusto presidente sí diputado preguntarle dos cosas una ya iba entrando al tema pero que nos explique el motivo por el que se solicita el desafuero del diputado Alejandro Moreno Cárdenas y otra que quisiera que me ayudara porque no hay claridad de la coordinación en el tema de combate a seguridad a la delincuencia y la inseguridad de los gobiernos de los estados y los municipios cosa que antes no existía no había ese ejercicio y también señalar con toda precisión que hasta en este gobierno no se les debe un peso a los estados y a los municipios al contrario se les ha otorgado adicional 550 mil millones de pesos más no es un tema de presupuesto como lo presenta la senadora Kenia ahí está totalmente equivocada quisiera que nos ayudara con esas respuestas bueno primero por primero quiero decir que precisamente por eso el pueblo de México les está dando la espalda se me olvidó decirle a la oposición que antier salió una encuesta donde el presidente tiene 65% de aprobación toma para que aprenda le si a Genaro García Luna si sin duda pequeño a todos ellos a cabeza de vaca a todos ellos segunda cuestión este tema tiene que ver con un asunto de coordinación de coordinación porque todo lo que dijo aquí un senador de lo que ocurrió el fin de semana son delitos del fuero común que si es correcto creo que lo dijo una legisladora de acción nacional que requiere articulación pero los primeros respondientes son las autoridades locales eso hay que decirlo y entonces las autoridades federales deben de ayudar a la coordinación pero en Guanajuato no asiste no asiste el gobernador a las mesas de seguridad cuando es el estado que tiene el mayor índice de inseguridad del país segunda cuestión los delitos del fuero federal que no lo quieren decir han disminuido un 26% el gobierno federal en su ámbito está haciendo su tarea en el ámbito de la coordinación lo está haciendo no escurre el bulto no lo hace como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón lo he dicho y aquí había gobernadores priistas en ese tiempo que sufríamos las acusaciones de Calderón de que no hacíamos la tarea que ellos les correspondían por eso no cuentan con el respaldo yo quiero decirles que se va a llevar a la sección instructora el asunto de Alito ahí ahí tenemos cuatro legisladores vamos a ver si el partido acción nacional tiene compromiso con el combate a la corrupción están diciendo chistes porque se van a poner nerviosos de cómo van a votar en la sección instructora el partido acción nacional cómo va a votar en el tema de Alito Moreno en la sección instructora porque nosotros la coalición vamos por el desafuero de Alito Moreno vamos a ver cómo responde el partido acción nacional que tanto dicen tanto dicen que combaten la corrupción vamos a ver si es cierto si no vuelven a decir y ahora ellos también aseguran junto con el PRI que Alito Moreno es un perseguido político haciendo caso omiso de su casa de 130 millones de pesos de su lenguaje eso es de su comportamiento delictivo vamos a ver cómo actúa acción nacional y allá nos vamos a ver porque la sección instructora va a funcionar ahora en el periodo ordinario para someter a una declaración de procedencia Alejandro Moreno Cárdenas porque debe de ser desaforado para que rinda cuentas ante las autoridades de Campeche es cuanto señora presidenta bueno amigos si les gustó esta información compártan sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima adiós